Decenas de yacidíes que huyeron del Estado Islámico están volviendo a su casa en el norte de Sinjar, al norte de Irak. Lo hacen confiados después de que Obama haya anunciado que ahora corren menos peligro. Otros continúan su marcha hasta refugiarse en Erbil. Naciones Unidas estima que un millón y medio de personas ya han sido desplazadas de sus hogares.